Dragon Ball Super aún guarda muchos misterios, aún quedan preguntas sin responder. Pero afortunadamente con algo de imaginación, los fans podemos elaborar nuestras propias teorías para discutirlas con nuestros amigos. Hace algunos años, nos fueron presentadas las deidades más poderosas de la franquicia, los dioses de la destrucción, los ángeles y se nos ama. ¿Crees que debas deshacerte de él? Tienes razón, me desharé de él. De esto se saben algunas cosas, pero otras ideas quedan al aire. Por ejemplo, ¿te has preguntado alguna vez cómo son elegidos los dioses de la destrucción de cada universo? Por los momentos no sabemos de alguna respuesta oficial, pero con un poco de imaginación y basándonos en los datos conocidos en el anime y el manga, es probable que somos capaces de dar una teoría lo suficientemente lógica, o por lo menos, hasta que Akira Toriyama lo explique él mismo, si es que llega a pasar. Por eso el día de hoy, como en otras ocasiones, trataremos de determinar la forma como los dioses de la destrucción eligen a sus sucesores y cómo son creados los ángeles. Si te gusta nuestro contenido, te invitamos a que te suscribas para más top sobre tus series favoritas. Ahora ponte cómodo y disfruta del video. Hoy te traemos una teoría sobre cómo se eligen a los dioses de la destrucción y a sus ángeles. Al parecer, la Tierra del Universo 6 sufrió una estúpida guerra sin sentido que provocó la extinción de la humanidad. Hola amigos, mi nombre es Benny. Bienvenido a Playover. Algo que ha quedado claro a lo largo de Dragon Ball Super es el hecho de que los dioses de la destrucción no nacen en ese cargo. Esa es la razón por la que cada dios de la destrucción es tan distinto a los demás. ¿Quieres ser un dios de la destrucción? Pero como no has peleado, perdiste tus habilidades. Esto nos queda claro por otra razón. Weasley ofreció ser el próximo dios de la destrucción a Goku cuando Bills muriese, lo que significa que el puesto se hereda. Muchas gracias, Bills. Escucha, cuando Bills pase al otro mundo, ¿te gustaría ser el siguiente destructor? Además, sabemos que Bermond del Universo 11 está esperando retirarse, y ya eligió a Toppo como su sucesor. Y el señor Toppo es... El sucesor del dios de la destrucción del Universo 11. Pero, ¿por qué Toppo? Pues, quedó en evidencia que es perfectamente posible rechazar el cargo, si este se te ofrece. Algo que ya hizo Goku previamente. Según el manga, uno de los principios de Jiren es no matar nunca, ni siquiera los villanos. Así que no es apto para este cargo, ya que el dios de la destrucción debe estar preparado para destruir un planeta si es necesario. Claro, es un poco distinto al Jiren del anime. El punto es que como Jiren no está disponible, ya sea por aptitudes o por el interés, el siguiente en la línea de sucesión es Toppo. Ahora pensemos, ¿cuáles son los requisitos para ser un dios de la destrucción? Lo primero que se me viene a la mente es ser el mortal más poderoso de tu Universo, siempre y cuando estés dispuesto a aceptar el cargo. Lo siguiente debería ser que esté dispuesto a matar, pero sin ser un demente genocida, como lo es Moro o Freezer. Un villano no sería apto para el cargo, ya que se dedicaría a destruir lo que esté a su paso por motivos personales. Esto no sería apropiado, ya que la devastación excesiva puede alterar el orden y el correcto desarrollo del Universo, y algo así podría molestarle a Xenosama, por lo que seguro terminaría destruyendo a quien fuera responsable. Desapareceré de este mundo Según me he dado cuenta en Dragon Ball Super, es el dios de la destrucción quien elige a su sucesor. Y es por eso que Vermon no solo puso los ojos en Toppo, sino que lo lleva a atender asuntos importantes. Me imagino que antes de abandonar el puesto, el dios de la destrucción que esté entrenando a un sucesor, debe enseñarle sus responsabilidades. Pero en algún momento, el sucesor requeriría un entrenamiento intensivo con el dios, y principalmente, junto al ángel asignado a ese universo. Ya que como lo mencionó Bills en la batalla de los dioses, los ángeles son los maestros de los dioses de la destrucción. Cuando el aprendiz esté listo, podrá tomar el cargo y dedicarse a destruir los planetas que sean necesarios. Ahora, los ángeles son un tema muy distinto, ya que estos seres nacen siendo de esa especie. Pero a estos se les elige para ocuparse de algún universo correspondiente. Recordemos que en el manga de Dragon Ball Super, nos fue revelado que Merus en realidad, es un ser perteneciente a esta raza. Pero él se trata de una excepción especial. Fue enviado al universo 7 por Daishinkan, para que tuviese contacto con los humanos. Y desarrolle una perspectiva más amplia del mismo, para cuando llegue su momento de operar junto a un dios de la destrucción. Eso quiere decir que al nacer, los ángeles pasan algún tiempo de entrenamiento. Comprendiendo que es la raza más poderosa que existe en el universo, dicho entrenamiento debe ser para prepararlos física y psicológicamente. Puesto que ser el ángel del dios de la destrucción, no estaría fácil. Tomando en cuenta que el ángel no solo es el ente más poderoso de su universo, sino que además tiene que seguir una serie de parámetros al pie de la letra. Como ser capaz de noquear al dios de la destrucción, si este está por cometer un error, y retroceder el tiempo cuando sea necesario. Pero al parecer lo más importante es no utilizar sus poderes en estado puro, para alterar el curso natural de lo que pasa en el universo. Los ángeles deben ser completamente imparciales. Ya que como se dijo en el episodio 55 del manga, un ángel que viola excesivamente la ley, es destruido. Por eso Merus no acaba con Moro él mismo. Y de todas maneras, ayudar tanto a los mortales a luchar contra las fuerzas del mal, ya es pasarse un poco de la raya. También me imagino que siempre se elige a los ángeles más aptos y poderosos. Mientras que aprendices como Merus, tienen que esperar a estar listos para ser elegidos. Aunque no sabemos cómo nacen los ángeles, ya nos queda claro que antes de bajar al mundo de los mortales, son entrenados. De una forma distinta a la de Merus. Lo que podría significar que no todos los ángeles son tan poderosos. Y que solo aquellos con el poder suficiente son seleccionados. O bueno, esa es mi opinión. ¿Qué piensan ustedes? Mejor olvídate del torneo de las artes marciales. ¿Qué? Mi conclusión es que cuando un ángel completa de forma correcta su entrenamiento, es seleccionado para asistir a un dios de la destrucción que requiere a sus servicios. Pero mientras eso no suceda, permanecerá en algún lugar apartado del mundo de los mortales. O como le llama Daishinkan en el manga, el mundo inferior. Recordemos que como dice Wiss, cuando un ángel no tiene dónde trabajar junto a un dios, se le da de baja hasta que alguien lo necesite. Además, recuerden que antes había 18 universos, de los cuales, 6 fueron completamente destruidos. A excepción de sus ángeles. En un pasado no muy lejano había 18 universos. ¿Quieres decir que entonces 6 universos fueron...? En efecto, fueron destruidos. Eso quiere decir que ellos se encuentran en alguna parte, esperando a ser reclutados de nuevo. Y como los de esta especie no deben mezclarse en exceso con los mortales, seguramente se encuentren en algún lugar que fue creado específicamente para ellos. Todos serán aniquilados al mismo tiempo que sus universos, con excepción de sus ángeles. El mundo de Dragon Ball guarda muchos misterios, pero prestando atención a la serie, podemos sacar nuestras propias teorías. Y quién sabe, quizás alguna de nuestras teorías acierte. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo se imaginan que sean elegidos los ángeles y los dioses de la destrucción? Díganos en los comentarios. Si te gustan las curiosidades y los tops sobre todo tipo de series, animes y más, únete a nosotros para seguir divirtiéndote con nuestro contenido. Con esto hemos llegado al final del video. Si te gustó, déjanos un poderoso like. No olvides suscribirte. Gracias y hasta pronto. ¿Tiene alguna opinión al respecto? Por favor no cambien de canal. Hola amigos, un saludo para él, para él, para ellos y para ellos también. No te olvides de activar la campanita y ver estos nuevos videos. ¡A todo gasto! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.